22 minutos de cáncer Ay, ay, ay Este tocar es el bolsillo No entienden otra cosa Los suplentes de ambos equipos Realizan trabajos pre-competitivos Buscando el primero Controla la pelota Gana, muy bien Muy bien el cruce Falta ¿Cuántos minutos van? Hemos pasado los 15 ¿Ya dijimos los suplentes de los equipos? No, todavía no, cuanto quieras Que ha pegado de atrás Está claro la discusión, eh Salvaba justo Atento, estaba Y esto vale Se abre sobre el sector izquierdo Por la décima vez, despejando Que bien la hizo Hay jugadores que no pueden levantar a la cama Reinscupé, dar balón Estamos llegando a los 30 minutos del primer tiempo Se la devuelve Se la devuelve Solo contra el mundo ¡Elevate! ¡Elevate! ¿Le puedo hacer una pregunta reglamentaria? OCR Dígame, muchachos ¿Se debe sustituir un partido Porque está jugando mal Que descansen Y a veces ya viva Que de la 48 Acuérdida ¿No fue lo que falta? Falta Tiro libre Y esto vale Salvaba en ese cierre Señoras y señores Se baja el telón De este primer acto Se agrupan los jugadores en la mitad de la cancha Tira No hay cambio, Marcelo Muy bien ¡Siga, siga, siga! Y ya el pito Allí atento estaba Donde es que hay que Falta, querido ¿Por qué no le pedís la amarilla a Castrilli? Cabezazo ¡Pegale! Señoras y señores Salty El salto del jug companies ¡Chich! 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 ¿Arriba en la palata? Sí ¡Chich! ¡Chich! Recupere la pelota ¡Chich! 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 Recupere la pelota Se fue esa pelota Allí la para Nadie sale a presionar la salida del rival El juego se circunscribe a 40 metros de la cancha Nos estamos acercando a la media hora del segundo tiempo Muy bien, mirá lo que ganó Este le pega Este le pega Este le pega ¡Combinador! 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 Allí la para Esto se va a transformar en un saque desde el arco Gustavo González Este es el productor ejecutivo ¡Bien, BDaddy! Gracias por el agua ¡Baddy! 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 Salvante del p Onto del Bando ¡Baddy! 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 Se va a jugar un minuto más. Falta, tiro libre. Buen cambio.